buenos días ya son las 6 menos 20 de la mañana estoy en el puerto de pajarles por la parte de león voy a bajarlo y como se da no tiene por qué darse mal está lloviendo ha llovido ha llovido y ahora está calmo ahora está calmada la cosa pero creo que va a llover más, ojalá esta falta de agua veo un poco de agua se ve está la noche cerrada y el viejo miedo es ojo y el viejo miedo invadido estos de las obras debe ser de las obras de del metro tren, del tren, vamos, de estos sí, de que han traído maquinaria, máquinas más anchas por lo que tú, no sé si es aquí, o de estos que van a tardar todavía dos años o tres más de lo que han dicho de lo que tenían que hacer la entrega en fin, a ver cuándo el caso es que por una por otra, los asturianos y los españoles en general, estamos sin nada de tres, eh, bueno, tenemos uno, sí, que vamos, ha hecho un montón de servicios y trabajos estupendos pero, que ahí ya hay que cambiar que ahí hay que cambiar que ahí hay que cambiar voy a bajar un momentino aquí hay que bajar hay que bajar hay que bajar ay hay que bajar ay ay No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando pegaba a la madre, la madre tiró rovinos, esa era la parte nefasta del hombre. Qué mal me quedo en estas cosas hoy. Eso siempre me temo yo, macho. Son malillos inocentes, macho, que los matamos literalmente. Entonces, aquí está. Entonces, lo hice por la madre. Gracias por ver el video Ahora en la mañana Gracias por ver el video 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 Gracias